Hola que tal amigos de este canal, vamos a seguir jugando Baby Angelo Muchos dicen que este es un juego terrorífico, podemos ver que dice aquí, bebé riendo Mira, a que es divertido, la niñera, te dije que no hicieras eso, el bebé amarillo, acto 2, escenas 2 Toca aquí para comenzar Capítulo navideño Acá tenemos los cuartos, el albo de navidad, vamos a caminar, vamos a caminar, aquí hay un regalo Acá está, caja de juguete, vamos a abrirla, caja de juguete, pelota, bloque, globo, tren, doctor Recoger juguetes, vamos a regresar y vamos a ir a la cocina, no es la cocina, no es el baño El otro día, el otro día estuve acá, en esta parte y acá arriba Encontramos algo que decía libertad, alma presa por el bebé, entonces eso quiere decir que el bebé está algo así como demoniado Vamos a abrir el grifo y allí está saliendo agua Hola, hola, hola amigos de YouTube, vamos a jugar The Baby In Yellow Hola, hola, hola amigos de YouTube, vamos a jugar un capítulo navideño El juego Baby In Yellow dice, noche 2, bebé riendo, mira, a que es divertido Dice la niñera, te dije que no hicieras eso, el bebé de amarillo a todo escena 1 Tocamos aquí para comenzar Y automáticamente aparecemos en la sala donde está el bebé No lo vemos por acá, ni por acá, aquí está el árbol Vamos para la cocina A la cocina, vamos a la cocina Aquí está una rebanada de pan Vamos a ponerla en el plato Al piso, creía que les voy a poner en el plato Recoger Y a ver aquí, pila de platos Recoger Recogerla Y vamos a ponerla en el horno Abrir el horno Poner El pan Le cayó Vamos a ponerla en el horno Ponerla en el horno Abrir Y vamos a ver Cómo se pone Allá Ahí Vamos a cerrar el horno Cerrar el horno Y Encendió Ahí el pan Oh Se queda igual Vamos a ver de nuevo De nuevo Dejarla ahí Cerrar Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver dónde cayó el pan O hay algo allá Ah Se ve la magia Ok Bueno Vamos a cerrar el horno Cerrar Huevitos Vamos a recoger Y Vamos a tirar el suelo A ver Oh Se rompió Vamos A la otra habitación El baño El baño Todo A ver A ver Acá estamos Ah Estaba agachado Ahora sí Ahora sí Agachado Entonces vamos Acá A ver si nos vemos En el espejo No Abrir el grifo Acá el agua Se cierra En la primera escena Allá arriba Había algo que decía Como alma encerrada Vamos Vamos a la sala Nuevamente Y Ya está el bebé Ya está el bebé Viendo televisión El bebé Vamos a ver Vamos a ver Oh Coger el bebé Dejar el bebé Y dice Alimentar el bebé Coge el biberón De la nevera Entonces vamos A la nevera Nevera No Por acá no Para acá Para la cocina Y Nevera Ya vemos Unos gravatos Abrir Y Eh Sí Esa es otra Otra cosa que yo ponía ahí Para que no se rompa Y Vamos Vamos a buscar El biberón Que no está allí Vamos a cerrar Y Cerró Oh Bueno Platos 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 Bueno A ver aquí Está cerrado todo No No Vamos a abrir Nada Bueno Cerrar Vamos a abrir aquí Porque hay un bebé Cerrada la puerta Oh Y entonces Cerrada la puerta Coge el biberón De la nevera Hecho Busca El biberón Oye Ahora Vamos a buscar El biberón No está aquí No está aquí Entonces Vamos a buscar El biberón Oh Allá está El biberón Coger el biberón Coger el biberón Y Dar el biberón Al bebé Así Oh Ahora sí Entonces Oh Ese niño Él estaba aquí Joraría que sí Allá está el bebé Y Vamos allá A darle la tetera Tetera Vamos Niño Come Entonces Cambia al bebé Llevo el bebé Al cambiador Entonces ¿Dónde está? Vamos a recoger el bebé Que está Entonces el cambiador Tiene que estar En el baño No se la cocina Vamos al baño 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 Y ¿Cuál será el cambiador? Ah ¿Será allá arriba? Vamos a ver Allí Dejar el bebé En cambiador Y Vamos a ver Coger el bebé Coger el bebé Entonces el cambiador Es aquí 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 Cambiar Oh No sé Cambiar Dejar el bebé Cambiar Dejar el bebé Cambiar Oh Oh Vamos a ver Aquí Aquí Cambiar Aquí Aquí Cambiar el bebé Coger Coger Páñan Nueva Para el páñan Nueva Debe estar Allá Allá Coger Páñan Oh Oh Dios mío ¿Y esto qué es? Oh Está Oh Bueno ¿Dónde estar ahora? Oh Madre Vamos a ver Aquí Abrir Abrir Y Nada ¿Será que está en el horno? No No Allá Allá Arriba No 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 Vamos a cerrarlo y allá arriba, allá arriba, allá arriba no, no, bueno, está aquí, a ver recoger aquí, abrí nada, no, nada nada bien, vamos de nuevo cambiador no está aquí, y el bebé está allá todavía vamos a buscar coge pañal, coge el pañal ¿dónde está el pañal? vamos de nuevo, vamos a entrar a la cocina aquí hay algo cerrar horno, abrir el horno abrir el horno nada cerrar el horno nada, nada, nada vemos que nos salió un anuncio que dice gracias por jugar por favor apóyanos desactivando los anuncios y desbloqueando un traje secreto para el bebé amarillo quizás luego por eso es que aparecen los anuncios entonces, bueno vamos a agarrar todo de acá todo, 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 todo no acá no acá, será acá no, no, no luego, bueno acá vamos a mi lado un suelito de esta cocina para pañal aquí no aquí acá no 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 oh oh se fue el suelito se fue el suelito pero vamos a subir pero vamos a subir acá acá oh, oh, oh oh, aquí estaba el pañal subido acá 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 vamos, vamos a subirlo oh oh vamos a subir de nuevo y se fue por otra habitación, será, a ver, a ver, a ver, ¿será que subió? vamos a ver, vamos a ver, subí, subí esa escalera no tengo miedo, no tengo miedo vamos a ver, a buscar el pañal, vamos a buscar el pañal, bajar las escaleras no está ya, no está ya, no está ya, no está ya a ver, si el bebé está acá todavía, allá está el niñistis, el niñistis está ya vamos, 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 vamos todo eso, ¿dónde está el pañal? vamos a darlo acá, para que se le quede y para allá vamos de nuevo de nuevo, subir las escaleras a buscar al baby menos que se había ido para acá, ah, que hay otra habitación acá atrás y debe estar aquí ¿dónde está? ¿dónde está? estrella, juguetes subió por acá ¿dónde está? subió por acá el peluche de gato el peluche de conejo no está aquí ¿dónde está? no, no, no qué problema vamos a ir a otra habitación vamos a ir a otra habitación acá nada, 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 nada abrir cerrar una grabación ya vamos a seguir buscando el pañal ¿dónde está el pañal? ¿dónde está? vamos a seguir buscando el pañal buscando el pañal buscando el pañal silla coger ¿dónde está el pañal? caja de juguetes voy a coger juguetes volver acá ¿veis? nada nada por acá nada, nada, nada nada, nada, nada nada se reía bueno vamos a la otra habitación acá subir las escaleras creo que creo que esto va a ayudar a la otra ya va acá ya va como acá 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 no vamos vamos mmm ¿dónde está el pañal? ¿dónde está el pañal? ¿dónde está el pañal? ¿dónde está el pañal? déjalo cargando ahí o qué cosa más vamos a bajar hay un libro acá las llaves de los secretos vamos a cerrar esta puerta gas, 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 gas va a reproducir el mensaje y última grabación oh, la pena de los ojos inocentes claro como cristal entendido por la ignorancia y la sabiduría igual más preciosa que la juve más soñosa que la música más horrible que la muerte ¿dónde está el pañal? ¿dónde está el pañal? ¿por qué está pasando internet? bueno, luego de escuchar las grabaciones y no ir para allá vamos a abrir bueno, ya fuimos por las dos habitaciones fuimos por allá le agarramos un poco esta vamos a bajar porque no logro encontrar no logro encontrar no logro no logro encontrar nada nada vamos a ver el regalo yo voy a ir acá que era la hora que ya cuando la mano ya voy a ir es que ella piensa que alguien ya que no es el regalo ahora a ver que ve cambio ella debe de darle gracias yo te llamo no lo ve ella debe de darle gracias a ti no que yo no debemos en tu amor mamá que la más las ruedas como la que dice le aquí es normal lo hice lo hice las ruedas no las duro como la que dice no lo hice no lo hice como la que dice pero no puedo no puedo si yo la siguiente llena llena si yo me gusta cansá que yo llena 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 ¿Cuándo no está?